y detrás de todo gran auto hay siempre un gran especialista y en este programa encontrarás mucho de ambas cosas máquinas de músculos provenientes y hombres capaces de domesticarlas y en una cita impostacable en Newt Yuna donde lo único prohibido son los motores pequeños con la condición de Luis Choque e invitados especiales escucha el rugido de El Cholam aquí en la pantalla de El Garage Gracias